Fuimos a una tienda ahorita, me compre una chanclas, en Guatemala le decimos chanclas, no se como le dicen ustedes, estas son grandes, son talla 10, 11, pero bueno, no traje yo para irme a bañar y pues no quiero llenarme de hongos, hay que bañarse ahí, es donde se baña toda la gente, así que bueno ya tenemos, muy bien, ahorita dentro de poco vamos a ir a hiking. Adivina el nombre de la película viendo estos emojis, escribe tu respuesta en la sección de comentarios y algunas de las respuestas correctas saldrán en mi siguiente vlog. Ahorita pues están instalando el sistema de luces, entonces tenemos esta lámpara aquí, esta es de baterías y está acá, va en un lazo, va un lazo y bueno, se va a poner eso por ahí y luego se va a jalar para, para el centro, o sea como más para acá, para la noche, para poder alumbrar bien. Aquí están todos los ingredientes, ahí están, queso, tortillas de harina y jamón. Y la chef está cocinando ahorita, ahorita andamos explorando aquí, andamos cazando osos, entonces venimos aquí preparados, venimos como 30 atrás de mí, pero vamos a adentrarnos ahí en esos bosques, a ver si no nos sale un creeper. Bueno, seguimos aquí explorando, son como las 8 y media, 8 y media de la noche o de la tarde, porque aquí todavía está claro. Estamos siguiendo este camino y vamos con muchísimos niños, entonces por si escuchan niños, no los va a grabar a todos porque pues sí, vamos a enfocarnos en nosotros, pero no creo que vaya a grabar mucho ya hoy porque ya está oscureciendo y pues hoy nos hemos tardado más en arreglar todo, dejar todo listo, acomodado para ya mañana disfrutar del día. Y allá adelante pues está cerrado, oh, allá está cerrado, propiedad privada, entonces no vamos a poder seguir. Oh, por cierto, yo llevo mi palo y está algo frío, ahorita ya entré en calor porque vamos para arriba, pero este, wow, sí está haciendo un poquito de frío, ya cuando paramos en la madrugada me imagino que sí va a estar muy frío. Vamos a cruzar un puente ahorita, wow, se está moviendo, se está moviendo esto. Allá abajo se supone que pasaba agua, pero bueno, ya está seco completamente. Vamos a ver por dónde caminamos, ¿verdad? Llevo mi palo. Eh, lo pasamos. Ya está poniendo bastante oscuro, eh. Y a mí se me olvidó traer linterna y este, bueno, me voy a alumbrar con el celular. Me queda como 50% de batería. Pero lo podemos cargar cuando regrese. Así es como se mira de noche. Las únicas luces que hay son las linternas. Y ya los celulares, de ahí el resto no se miran nada. Y atrás de mí pues trae más luces, pero el resto, enfrente no se miran nada. Aquí no hay, no hay electricidad, no hay nada. Estamos en la época de las cavernas. Ahorita andamos como unos 20, contando niños. La mayoría son niños. Entonces, este, no está, no da miedo. Pero si fuera uno solo, una persona solo, aquí se llega a perder. Está feo, eh. Bueno, ahorita vamos ya para la casa, para el campamento. Y pues, a ver qué más hacemos. Hacer una fogata, quemar, este, quemar, este, bombones, que les dicen en México. Entonces. Estas son algunas de las respuestas correctas que escribieron en el vlog anterior. Aquí están. Saludos a todos. Gracias amigos por ver mis vlogs. Gracias por todo el apoyo, por los likes y por suscribirse a este canal. Ya sabes, si eres nuevo te puedes suscribir, es completamente gratis. Y bueno, nos veremos en el siguiente vlog, en la siguiente parte. Porque el día de mañana vamos a hacer algunas cosas muy interesantes. Espero que se la pasen súper bien el resto del día. Yo soy Phantom y nos veremos. Hasta la próxima.